Mientes Mientes, todo el tiempo mientes Dices lo que tú no sientes Mientes, todo el tiempo mientes Dices lo que tú no sientes Todo, todo lo daría Entregaría mi vida Aunque estoy matando Este sufrimiento Todo, todo lo daría Entregaría mi vida Aunque estoy matando Este sufrimiento Tanto, tanto has prometido Nunca, nunca lo has cumplido Tanto, tanto has prometido Nunca, nunca lo has cumplido Promesas, falsos, engaños Que tanto daño causado Prefiero la muerte A este sufrimiento Promesas, falsos, engaños Promesas, falsos, engaños Que tanto daño causado Prefiero la muerte A este sufrimiento Música, nunca lo has cumplido Música, nunca lo has cumplido Mientes, todo el tiempo mientes Mientes, dices lo que tú no sientes Mientes, todo el tiempo mientes Mientes, dices lo que tú no sientes Todo, todo lo daría Entregaría mi vida Aunque estoy matando Este sufrimiento Música, todo lo daría Entregaría mi vida Aunque estoy matando Este sufrimiento Música, tanto, tanto has prometido Nunca, nunca lo has cumplido Música, tanto, tanto has prometido Nunca, nunca lo has cumplido Promesas, falsos, engaños Que tanto daño causado Prefiero la muerte A este sufrimiento Promesas, falsos, engaños Que tanto daño causado Prefiero la muerte A este sufrimiento Música, a tierra lejana Me voy, malo, mitad Para no seguir padeciendo Música, tanto, 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 ¡Gracias!